Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Lupillo Rivera impactó al presentar al nuevo talento familiar. Al parecer una nueva artista salió de la dinastía Rivera. Hace unos días el cantante Lupillo Rivera, expresó en sus redes sociales que siempre ha tratado de apoyar el talento de otros artistas en las buenas y en las malas, al parecer las palabras del rey del corrido fueron ciertas. Y es que hace unos días el hermano de Jenny, realizó una transmisión en vivo en el que comunicó a sus seguidores, que tiene una prima que canta de nombre Katia Saavedra, la cual iría a su estudio de grabación, para hacerle una prueba de canto. A través de Facebook Lupillo comentó. Nos dijeron que teníamos una prima que cantaba y ahorita vamos a revolver el asunto, vamos a revolver el agua. Es que, si tenemos un pariente chambeando, pues tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Sería gacho no apoyarlo. Dijo el cantante. Se dejaron venir de Hermosillo, Sonora, y ahorita va a intentar grabar la canción La Muchacha. Y ustedes van a decir si canta bien o no, ustedes tienen que decirlo. Sean honestos. Quiero saber si realmente le va a gustar al público. La joven interpretó el tema Ya te perdí la fe, de la arrolladora Banda El Limón, el cual entonó de maravilla cautivando a los usuarios que seguían la transmisión, donde comentaban que apoyaran la carrera de la chica, incluso algunos mencionaron que canta mejor que Chiquis Rivera. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos.